Muchos queremos la educación con calidad, con igualdad, pero lamentablemente a veces nuestro gobierno central o nuestro gobierno local no se preocupa mucho, cosa que es lo contrario, que en la educación se debe invertir más del 100% para que el día de mañana podamos cosechar algo para tener buenos profesionales para el día de mañana. Realmente hablar del cono sur es bastante crítico. A veces como dirigentes también somos responsables de la situación que viene pasando nuestro distrito. Muchas veces nos quedamos callados, muchas veces negociamos por debajo de la mesa. Estamos reuniendo aquí en el Secoprode a las 4 de la tarde. Si alguno de ustedes desea participar en su distrito, también puede acercarse este día miércoles a las 4 de la tarde aquí en el Secoprode para que pueda formar parte y pueda ser parte también del consejo. Con el modelo de desarrollo vamos a pasar lo que algunas intervenciones que he escuchado en unos minutos y ahí hay que construir, hay que seguir construyendo otros ejes que son importantes en el tema de construir un modelo de desarrollo para nuestras ciudades. El tema de la democracia, que es muy importante también, forma parte de la participación de los vecinos y de las vecinas de las organizaciones que hay a nivel de Lima Sur. Pero sigo pensando que estos lineamientos tienen que ayudarnos a seguir mirando al futuro. Si estamos planteando unos lineamientos hacia el 2015, tiene que ir unos lineamientos que construyan el modelo de ciudad, el modelo de desarrollo que queremos para Lima Sur y que desde la Alianza para el Progreso, desde el Vía Sador, vamos a recoger lo que ustedes también están planteando en el colectivo. Los candidatos están, digamos, para incorporar la agenda. Bueno, por acá lo señalaba de Alianza para el Progreso. Esperemos que no sea solo una, digamos, voluntad de un discurso, o aquí público. No que a lo mejor lo que han propuesto es que esto sea un evento donde se comprometan a través de un documento, ¿cierto? La voluntad se va a mostrar seguro cuando presenten sus planes de gobierno ante la autoridad correspondiente. Y ahí se podrá ver si es que han recogido, ¿cierto? Algunos de estos elementos en sus propuestas. Y eso se podrá ver a más tardar el 5 de julio. Ahí podremos ver si hay voluntad o no hay voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!